hola amigos sean bienvenidos una vez más a este canal hoy quiero reflexionar sobre algo que es muy importante que le prestemos atención y es que desde el 7 de octubre desde el año pasado sabemos que inició un conflicto allá en oriente medio que hemos venido informando y que obviamente sabemos que el centro de este enfrentamiento es en gaza pero paralelo a esto ha venido ocurriendo un conflicto silencioso que no se le da mucho bombo en los medios de comunicación que la mayoría de nosotros no nos hemos dado cuenta pero que es algo que determina el tiempo en que estamos viviendo y el cumplimiento profético de un evento que tiene que ver con israel y jerusalén a qué me estoy refiriendo a lo que dice lucas capítulo 21 que ahora lo vamos a ver en lucas capítulo 21 20 al 28 dice lo siguiente pero cuando vierais a jerusalén rodeada de ejércitos sabed entonces que su destrucción ha llegado entonces los que estén en judea huyan a los montes y los que estén en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas más hay de los que estén en cintas y de las que críen en aquellos días porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y jerusalén será hoyada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan entonces esta cita muchos interpretan sobre todo los teólogos lo que estudian la escatología los religiosos dicen que esta cita se cumplió en el tiempo de jesús él estaba anunciando la destrucción del segundo templo la destrucción de jerusalén como evidentemente así pasó en el 70 después de cristo se cumplió lo que él había dicho que el templo iba a ser destruido y que jerusalén iba a ser destruida y que iba a ser rodeada de ejércitos eso tuvo un cumplimiento en aquella época pero qué ocurre las profecías si bien son dimensionales pueden tener cumplimiento en distintos puntos de la historia su cumplimiento central está dirigido a un tiempo espacio específico que ellas mismas llaman el tiempo del fin y el tiempo del fin no fue en la época de jesús de hecho ya van más de 2000 años y pues seguimos en el mismo mundo de manipulación no acabado nada por lo tanto el tiempo del fin no fue en ese momento o sea que las profecías que dejó jesús en mateo 24 en este caso en lucas 21 tienen su real cumplimiento al fin del tiempo como las profecías de daniel las profecías de apocalipsis entonces este evento que narra lucas 21 debería repetirse de manera definitiva en un tiempo específico hacia el futuro del tiempo en el que jesús mencionó esta profecía entonces aquí está hablando de que en jerusalén abrió un símbolo que demarcaría el inicio de la destrucción de esa ciudad y también del castigo para el pueblo que pertenece a ella ya sabemos qué pueblo es el pueblo de israel entonces habla de una serie de situaciones no tiempo de retribución o tiempo de justicia donde se cumplirán todas las cosas escritas es decir el cumplimiento profético para ese tiempo del fin y habla de bueno una serie de sucesos donde se invitan aquellos que detecten esa señal huir a los montes lugares altos para preservarse de la destrucción pero aquí lo que llama la atención es cuando habla de que la señal sería que jerusalén estaría rodeada de ejércitos en el tiempo del 70 después de cristo fue rodeada por roma y fue destruida en el tiempo del primer templo fue rodeada por las tropas de nabucodonosor y fue destruida y en el tiempo del fin también sucederá una destrucción de jerusalén una destrucción que acabará con el tercer templo y la misma ciudad pero además de eso jerusalén va a pasar por un proceso de conflicto previo antes de la existencia del tercer templo es decir ese evento se cumplirá antes de que los hebreos puedan reconstruir por tercera vez su lugar santo a qué me estoy refiriendo que en esa ciudad va a haber una destrucción y una destrucción para que puedan edificar algo pero esa destrucción que va a haber va a ser provocada por ese mismo pueblo para poder apoderarse de ella porque la destrucción definitiva será provocada como dice daniel en su profecía de las 70 semanas por el príncipe de un pueblo que ha de venir que es el pueblo árabe y al madí ellos van a sitiar jerusalén y van a destruir el tercer templo hacia futuro luego del gobierno del anticristo y todo eso que lo hemos hablado varias veces acá en el canal pero este símbolo que dice acá del tema de los ejércitos digamos que en cierto modo se ha ido cumpliendo desde el 7 de octubre hacia adelante de hecho les voy a mostrar este vídeo esto que estamos viendo aquí que es esto es jerusalén a las afueras de jerusalén la parte histórica la vieja jerusalén la jerusalén oriental que es la parte que aún le corresponde a cisjordania recordemos que el templo el monte del templo no hace parte aún del territorio que ha ido ganando el pueblo hebreo no hace parte de jerusalén occidental todavía está dentro del terreno de lo que es cisjordania entonces aquí vemos una serie de vehículos militares rodeando jerusalén y esto no sólo lo podemos comprobar con este vídeo por ejemplo yo he informado sobre distintas noticias de operaciones que ha hecho la policía y el ejército israelí en jerusalén impidiendo la entrada a las mezquitas haciendo operativos tomando rehenes incluso haciendo algunos ataques sobre objetivos militares bueno han habido ciertos disturbios en jerusalén desde el 7 de octubre y esto ha venido escalando se ha venido recrudeciendo de hecho una de las cosas que ha comenzado a ocurrir es una ocupación masiva por parte de colonos hebreos en cisjordania entonces vamos a ver algo por acá esto que estamos viendo acá es la tierra de israel acá delimitada y bueno sabemos que esto está en disputa vamos a acercarnos por acá aquí vemos israel vemos acá la frontera por donde voy pasando el cursor por acá al acercarnos vemos la franja de gaza acá delimitada es un pedacito de tierra ya israel pues asoló toda esta zona de norte a sur y prácticamente aunque ellos digan que no porque netanyahu sigue diciendo que su intención no es apoderarse de la franja de gaza bueno una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que están haciendo no ya todo esto lo tiene el ejército de israel entonces si vamos un poco más a lo que es la parte central porque israel llega hasta por acá no recordemos que limita con el líbano por acá están los altos del golán que es otra zona en disputa vemos acá una zona y esto es cisjordania todo esto que está por acá delimitado entra hasta esta parte y sigue hasta abajo por acá todo esto es cisjordania toda esta parte esto es una zona que cuando se hizo la repartición desde 1947 en la resolución de la onu esta es una zona que le fue dada a los palestinos junto con otros territorios por acá a la franja de gaza israel comenzó a ganar y a ocupar territorios ilegalmente y limpió todos estos alrededores de la presencia palestina entonces acorraló a los palestinos en gaza y por acá en cisjordania pero ya bueno ya vemos lo que ha pasado en gaza prácticamente israel ha tomado el control nuevamente porque ya lo tenían antes soltaron la influencia que tenían ahí en el 2005 bueno supuestamente la soltaron y luego durante varios conflictos en todos estos años han logrado controlar nuevamente la franja de gaza y quitar la autoridad que tenían los palestinos en esa zona a través del gobierno de jamás que bueno tampoco es que sean peras en dulce los señores de jamás pero obviamente pues la balanza se ha desequilibrado fuertemente a favor de israel bueno no tengo que volver a decir los números que ha dejado este nefasto acontecimiento desde el 7 de octubre ya ustedes lo saben ya ustedes saben todo lo que en este canal hemos denunciado lo que se ha denunciado por medios alternativos sobre la situación lamentable que han hecho en la franja en contra de los palestinos entonces vemos este otro territorio que es cisjordania y en cisjordania ha venido sucediendo un conflicto silencioso el foco está centrado en gaza desde el 7 de octubre pero mientras eso ha venido ocurriendo los señores del ejército del pueblo hebreo han venido haciendo operaciones estratégicas en esta zona que de momento es el núcleo donde se centran varias comunidades palestinas que han hecho ellos aquí no solamente ahora desde el 7 de octubre lo ha venido haciendo desde hace varias décadas pero desde el 7 de octubre se intensificó la ocupación de territorios ilegales por parte de los hebreos le han ido quitando zonas que antes eran de los palestinos hoy en día lo que queda de cisjordania de la cisjordania que se había repartido de 1947 es muy poco y aquí vemos jerusalén que ya sabemos que es el epicentro de todo el conflicto donde está dividida en jerusalén occidental que es esta que está acá y jerusalén oriental que es esta que está acá esto es cisjordania de aquí hacia acá es cisjordania y aquí entra jerusalén con su respectivo monte del templo que lo vemos acá claramente esto está dentro de cisjordania que han hecho estos señores todo esto que estamos viendo por acá que son ciudades donde hace bueno varias décadas los palestinos vivían tranquilamente todo esto ha venido siendo ocupado por los hebreos toda esta zona toda esta zona donde antes bueno había algunas colonias ilegales hoy en día la presencia de los señores de la ocupación es impresionante de hecho en el último vídeo que sacamos sobre este tema dábamos la noticia de que ya israel estaba poniendo en marcha un nuevo proyecto para ocupar más de 200 barrios o 200 territorios en la cisjordania ocupada por israel entonces esto en las noticias no se viene hablando mucho y miren esta noticia que voy a compartirles por acá porque sí que hay medios que lo han venido sacando para que nosotros entendamos qué es lo que se viene sobre jerusalén porque qué es lo que quieren hacer ellos ellos están rodeando esto están rodeando rodeando todo esto están rodeando para que cuando ya tengan el suficiente terreno ganado del lado de cisjordania puedan hacer su operación en jerusalén con mayor control y con mayor tranquilidad es que este cerco ya está lo suficientemente cerrado para que en cualquier momento ellos hagan la emboscada final en contra del monte del templo obviamente eso va a ser un problema para el mundo musulmán y bueno hay que ver cómo reaccionan pero por acá tengo esta noticia para que veamos que todo esto que está pasando es real israel mantiene su asedio e incursiones en cisjordania las fuerzas sionistas arremeten contra la población de la ciudad ocupada y arrestan a civiles y exprisioneros el ejército israelí llevó a cabo este miércoles operaciones de allanamientos y detenciones en varias localidades de cisjordania informaron medios de comunicación los palestinos resistieron y lanzaron artefactos explosivos contra las fuerzas israelíes desencadenando enfrentamientos en calquilla ramala y albiré eso fue lo que reflejó la prensa el enemigo también incursionó en tulkar donde se arrestó a un exprisionero y otro joven de la ciudad de anapta vamos a ver este otro vídeo donde se aprecian los enfrentamientos obviamente el nivel del conflicto en cisjordania no es como el de gaza pero ya se está comenzando a recrudecer y es lo que siempre he dicho desde que comencé a hacer el informe sobre lo que está ocurriendo allí el segundo paso de ellos ya habiendo terminado con gaza cuando ya lo determinen es ir por cisjordania y desde que comenzó el 7 de octubre lo han hecho pero paulatinamente que es lo que van a hacer después hacer una remetida con todo el peso de su milicia de su ejército para asegurar los territorios que les interesa de cisjordania ya vemos que los operativos van bastante avanzados y esto se viene denunciando desde medios árabes y el mundo occidental no se está dando cuenta asimismo asaltaron el pueblo de kurjud en la urbe de beitá al sur de nablus además llevaron a varios palestinos hacia paradero desconocido en paralelo las fuerzas de la entidad de la ciudad de albiré y las localidades de beitunya y karnama al oeste de ramala distribuyeron panfletos de amenazas a los ciudadanos fuentes locales en ramala informaron que un joven resultó herido por disparos mientras los uniformados de la ocupación salían del vecindario en un al sharayet en esa misma localidad un palestino falleció anoche a causa de heridas graves sufridas en días recientes durante un allanamiento de acuerdo con la agencia de noticias palestina wafa el número de mártires en cisjordania ascendió a 342 desde el 7 de octubre entonces veamos que no es poca cosa 342 personas han caído en estos enfrentamientos que son suaves en comparación a lo de a lo de gaza pero ahora se van a recrudecer y ya lo han venido haciendo en este contexto el ministerio de finanzas de israel adictor es motric aviva las tensiones en cisjordania y describe la ciudad como una amenaza inmediata afirmó en el periódico israelí jaredz en otra noticia israel justifica sus ataques o sus incursiones en las ciudades de cisjordania ciudades palestinas vamos a ver esta noticia entre dos ráfagas de disparos los participantes de este cortejo fúnebre entonan el takdir en un homenaje a dos jóvenes combatientes muertos en la víspera de una incursión del ejército israelí que califica de operación antiterrorista rodearon la casa por la noche dispararon contra todos los que estaban allí el alma de mi hijo subió al cielo como mártir que lucha por la dignidad de los palestinos los habitantes de este campo de refugiados dicen que pagan un alto precio después de cada una de estas incursiones pasan el día reparando lo que volverá a ser destruido en los próximos días o semanas aunque las redadas han aumentado en los campos de refugiados desde el 7 de octubre las víctimas del fuego israelí no siempre son combatientes el ejército asaltó el campo sin previo aviso y cuando no pasaba nada los equipos de france 24 pudieron obtener estas imágenes de videovigilancia y las aceleraron el 8 de diciembre el sobrino de manzur recibió varios disparos de un soldado el joven de 25 años que no portaba armas murió tras otra descarga a corta distancia cuando yacía en el suelo estos son impactos de bala puede verlos aquí si los ocupantes tenían motivos legítimos para sospechar de él podían haber detenido a rami estaba herido y en el suelo una segunda víctima puede verse en una de las cámaras su vecino se escondió detrás de este vehículo blanco este hombre de 37 años tampoco llevaba un arma sin embargo el mismo soldado le disparó su esposa está embarazada y espera un hijo para dentro de dos meses el niño nacerá sin padre según varias ongs al menos 300 palestinos han muerto a manos de las fuerzas israelíes o de colonos desde el de octubre en cisjordania estas imágenes que vimos de esta noticia no de casa esto es cisjordania para que veamos que viene ocurriendo un conflicto silencioso en ese territorio que es el que a largo plazo les interesa más porque iniciaron con gaza yo lo he dicho no lo que pasa es que en gaza está la mayor oposición que ellos tienen dentro de su mismo territorio que es el grupo islamista de jamás entonces ellos necesitan quitar eso de ahí para ya no tener más al enemigo desde el punto de vista de ellos dentro de su misma tierra prometida no como ellos mismos lo dicen y una vez sacando a su enemigo de en medio ya ellos poder estar más libres dentro de esa tierra para poder hacer por ejemplo este tipo de abusos ese es el objetivo de la incursión inicial de gaza acabar con el grupo opositor de jamás una vez lo consigan que ya obviamente tienen eso bastante avanzado van con todo por cisjordania porque además de esto se denuncia que muchos palestinos en cisjordania se enfrentan a la intensificación de los asentamientos entonces no sólo es que haya sucedido desde el 7 octubre y bueno desde hace varios años sino que ahora se han intensificado ahora pregúntese por qué israel intensifica el tema de las ocupaciones y asentamientos en cisjordania cuál es el objetivo y por qué curiosamente lo hacen justo en el momento cuando la zona está pues más desestabilizada en el tema del conflicto de gaza porque justo en este momento es evidente no están aprovechando el desorden porque no solamente es lo de gaza sino las tensiones con irán lo de los utiles de yemén lo del líbano todo lo que está sucediendo en medio oriente que es una zona que está ardiendo en este momento ellos están aprovechando esa desestabilización para ir por cisjordania poco a poco y aprovecharán hacia futuro una desestabilización mucho más grande para ir por jerusalén ellos lo hacen todo estratégicamente y quienes están detrás de esas desestabilizaciones son ellos mismos entonces se viene denunciando que desde el comienzo del conflicto también han aumentado las tensiones en cisjordania territorio ocupado por israel desde 1967 recuerden que en 1947 se hace una repartición ahora les voy a mostrar los mapas para que se entienda desde 1947 se hace una repartición pero en 1967 ocurre un conflicto que lo que hace es desdibujar lo que ya desde la onu se había propuesto y bueno ese desorden que se generó ahí esa ocupación de territorios ilegales desde esa época pues se hizo ante la mirada ciega de la onu que era la que ya antes había repartido el territorio porque no se tomaron medidas en ese momento por parte de la onu para decirle a israel oiga señor usted está violentando los decretos que se hicieron en 1947 esos territorios no le pertenecen venga para acá vamos a tomar medidas ubíquense tracemos aquí las líneas y de aquí nadie se mueve no no hicieron eso sino que permitieron que siguieran ocupando territorios hasta el día de hoy los colonos intensifican los ataques a los palestinos y se apoderan de más tierras según un informe de la ONG desde el 7 de octubre han surgido nuevos asentamientos no autorizados ilegales no sólo por el derecho internacional sino también para el estado de israel dicen algunos que no los dejan recoger sus aceitunas en las siembras que tienen allí vienen con máscaras armas y ni siquiera sabemos si son colonos o el ejército explica amenazan a todo el mundo no dicen si vuelven les disparamos siempre hemos tenido malas relaciones con los colonos están armados y protegidos por el gobierno acaban con la gente queman las casas coches pero después del 7 octubre esto se ha empeorado mucho dicen las personas que anteriormente vivían sin ningún problema en ese lugar que ha hecho el ejército israel también ha entregado armas a los colonos para que hagan este tipo de acciones para que incomoden a los palestinos que vivían ahí y los vayan sacando y bueno después llega el ejército israelí a hacer sus redadas hacer sus operativos y comienzan a aumentar las ocupaciones ilegales vamos a ver el mapa que les mencionaba ahorita sobre la ocupación este mapa que les estoy mostrando aquí creo que lo define perfecto lo que hablamos hace un momento sobre cómo ha avanzado la ocupación antes de la resolución de la onu prácticamente todo el territorio era de palestina algunas pequeñas comunidades de hebreos vivían ahí en paz con los palestinos vivían ahí coexistían no había ningún problema que ocurrió que venía trazándose un plan desde finales de los años 1800 el plan redactado en 24 actas de los protocolos de sion liderado por teodoro jers y el sionismo internacional que trabajó desde esa época para devolverle una tierra a los israelíes esa tierra no debería ser en cualquier lugar esa tierra tenía un objetivo y era la tierra de palestina porque según sus escrituras según sus leyes pues esa es su tierra prometida la que les prometió su dios entonces dentro de ese fundamentalismo religioso generaron dos conflictos mundiales la primera y la segunda y esas tuvieron el objetivo precisamente de generar el caos global para que se pudiesen determinar leyes y resoluciones que permitieran que ellos tuvieran un pedazo de tierra en palestina los dos conflictos mundiales fueron para eso ese fue el objetivo de todo esto imagínense todo el alboroto y el caos que armaron en el mundo sólo para que tuviesen un pedazo de tierra y sobre todo desde el segundo conflicto bélico mundial y a través del nacionalismo y bueno y todo el pesar que se generó entonces en 1947 la onu saca una resolución luego del pesar del nacionalismo del holocausto pobrecitos vamos a darles una tierra bueno listo se determinó eso y en 1947 el mapa quedó como esto que ustedes ven acá entonces miren como la franja de gasa tenía antes una amplia zona esto era todo cisjordania de hecho esta parte de lo que hoy es gasa que bueno ya queda solo un pedacito se comunicaba como vemos acá por un territorio se comunicaba con cisjordania lo que hoy es cisjordania entonces estos territorios estaban comunicados y por acá arriba también estaban comunicados por acá están los altos del golán bueno qué pasó en el año 1967 cuando se da ese conflicto tremendo allá en israel el ejército de israel a través de el proceso de colonización ilegal porque ya israel pues tenía ahí un ejército importante muy superior a lo que los palestinos podían hacer para defenderse de hecho aquí es donde comienzan a surgir los grupos rebeldes jamás más o menos hacia los años 80 pero aquí comenzaron ya a surgir grupos que se armaron grupos de palestinos que se armaron para contrarrestar el proceso de ocupación ilegal es que estos grupos nacen por esto que si bien no responden de una manera adecuada porque responden a través del conflicto también pero se entiende se comprende por qué comenzaron a organizarse para defenderse entonces vemos que desde 1967 gasa ya quedó como está hoy en día un pedacito nada más toda esta parte se perdió cisjordania redujo ampliamente su territorio y quedó incomunicado de lo que antes era gasa y aquí quedó en medio jerusalén por aquí estaba jerusalén y aquí jerusalén quedó en dos partes los hebreos ganaron toda la parte occidental y la parte oriental quedó del lado de cisjordania cómo está ese territorio en el presente gasa que ya incluso casi que podríamos pintarlo de amarillo también y esto es lo que queda de cisjordania zonas muy puntuales donde aún se agrupan palestinos y vemos cómo jerusalén ya está casi rodeada por procesos de colonización ilegal entonces ellos que están haciendo desde el 7 de octubre intensificando esta colonización porque ya esta parte de arriba ya la ganaron gasa ya prácticamente está y ahora están ocupando todo esto y al final el objetivo será este parchecito verde verde claro que está aquí que es jerusalén oriental la jerusalén donde está el monte del templo miren cómo ocuparon absolutamente todo y entonces estas noticias que yo acabé de leer por acá lo que están corroborando es eso pero miren que estas noticias son principalmente de medios alternativos porque también han salido algo en medios oficiales pero te ponen la noticia como de otra forma como que si israel combatió por allá a terroristas que estaban haciendo oposición pero no lo muestran como lo que realmente es que es un proceso de colonización ilegal donde se aprovechan de las pobres familias que viven allá y lo sacan de sus hogares entonces en esta israel se justifica que es de france 24 un medio un poco más conocido y esta que es una noticia del medio rfi que es un medio más más oficial se muestra lo que está ocurriendo pero no se le da el cubrimiento noticioso que esto tendría para quienes conocemos del tema profético aquí está muy claro lo que desde lucas 21 ya se había dicho cuando vieres a jerusalén rodeada de ejércitos sabe de entonces que su destrucción ha llegado entonces les ponía este vídeo de cómo el ejército ha estado por allá por jerusalén en varias ocasiones y el mapa de cisjordania donde bueno ya toda esta zona que rodea jerusalén donde está jerusalén aquí está ya está siendo ocupada y finalmente pues terminamos con este mapa para sustentar las noticias que estábamos comentando entonces cuando jesús habla de jerusalén y esa señal profética eso lo que nos tiene que estar advirtiendo a los que conocemos de estos temas es que podríamos podríamos porque yo me puedo estar equivocando en toda esta interpretación por supuesto pero es probable que estemos viviendo un evento o un cumplimiento profético y no nos estemos dando cuenta el ciudadano común y corriente que no sabe estas cosas ve lo que está pasando y dirá bueno pero es que ellos allá siempre han vivido en ese conflicto uno más uno menos no es uno más y uno menos lo que está pasando allá no tiene precedentes lo que está pasando en ese territorio es el cumplimiento de ese plan sionista lo están poniendo en acción con más fuerza porque saben que no les queda mucho tiempo entonces no nos sorprendamos y yo lo decía en el último vídeo que saqué sobre este tema es muy probable que este año 2024 algo ocurra en jerusalén algo muy fuerte es muy probable quizás no quizás esto demore dos tres cuatro cinco años más porque ya sabemos que el tema de la profecía y las fechas no compagina pero viendo la geopolítica mundial y cómo se viene moviendo el conflicto podemos hacer una proyección aproximada de lo que podría estar ocurriendo entonces decía jesús también en mateo 24 y cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo los que estén en jerusalén huyan a los montes es digamos que es una señal que complementa lo que dice lucas 21 entonces que es la abominación desoladora es precisamente el plan sionista ejecutándose es el tercer templo en su etapa inicial y es la llegada del anticristo cuando ya se muestra el mundo eso es la abominación desoladora que también es el momento cuando el anticristo abra el portal que está en jerusalén a través de ritos en el tercer templo e invoque a las entidades que vienen a posesar los cuerpos humanos en el fin del tiempo es que esto tiene dimensiones políticas tiene dimensiones religiosas tiene dimensiones energéticas y espirituales por eso todos los vídeos que yo he hecho acerca de este tema si usted hace un repaso yo he intentado cubrir todas las dimensiones y todo lo que hay detrás de esta situación y me he esforzado para que se entienda qué es lo que está pasando obviamente con errores con imprecisiones que he podido tener pero he tratado de que sea lo más claro posible para aquel que quizás nunca ha escuchado de esto al ver toda esa saga de vídeos lo entienda o pueda comprenderlo de alguna manera entonces como lo he dicho esto que está pasando no está desligado del cumplimiento profético por supuesto que no que hay que prestarle atención ahora a cisjordania veamos las noticias busquemos lo que está pasando porque van a comenzar con esa otra etapa que yo les decía que después de gaza van por cisjordania y ya lo están haciendo cuál es la tercera etapa jerusalén cuándo van a hacer eso puede ser este año puede ser en cinco meses puede ser el otro año miren que del 7 de octubre a enero cuánto ha pasado ha pasado poco más de tres meses ya vamos entrando al cuarto mes ahora en febrero y en casi cuatro meses miren todo lo que han avanzado ahora imagínense cuánto podrán avanzar en 12 meses a lo largo del 2024 es lo que debemos estar muy atentos porque ya comenzó el plan de cisjordania y jerusalén del este y por supuesto es algo que tiene relación con lo que jesús anunció en lucas 21 y mateo 24 jerusalén rodeada de ejércitos y bien esto era lo que quería compartir con ustedes estas noticias y la reflexión profética en torno a este tema sus opiniones las estaré leyendo en los comentarios si este vídeo le gustó les agradezco un like la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas hasta la próxima un saludo